En lo que hizo la ministra ayer el voto particular de la ministra Sáenz Cordero. Pues se respeta lo que hizo la ministra Olga Sáenz Cordero. Es que ella fue ministra y pues siempre hay una solidaridad de gremio. Que era como el castillo de la pureza, no se sabía nada ahí. Muchísima corrupción. Que aclaren, ¿por qué ganan 700 mil pesos mensuales? Y que nos digan también si hay corrupción o no hay corrupción. Entonces, ¿no creen ustedes que se requiere una reforma en el Poder Judicial? Por último, estoy esperando que alguien me diga qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo. Porque, la verdad, actúan de manera deshumanizada, muestran su desprecio al pueblo. Y además, son muy hipócritas. Más que no se enojen, tranquilo, es muy bueno el debate. Lo vamos a continuar. Vamos a seguir debatiendo porque la transparencia es una regla de oro de la democracia. Y así vamos limpiando, vamos informando, vamos concientizando, vamos purificando la vida pública. Hablaba yo de todos estos estereotipos que se fueron estableciendo. De que si no eres corrupto, eres un tonto. ¿Se acuerdan cómo decían? De que, sí, que no tiene dinero es porque no trabaja, es porque es un flojo, un indolente. Y se acuerdan también lo que decían, no les des pescado, enséñalos a pescar, si no hay agua. Una vez dije, a ver, si uno tiene una mascota, un gatito, un perrito, ni modo que le digas, vete a buscar tu comida, trabaja. No, pues uno le tiene que dar su agüita, su comidita. Claro, no se puede distribuir la riqueza que no se tiene, hay que producir la riqueza. Pero en nuestro país hay millones de pobres que no vamos a ayudar a los más necesitados, arriba los de abajo y abajo los privilegios. Esto, que estamos viendo con la Corte, como 700 mil pesos mensuales, que se creen. Pero además, los moches, por los favores que llevan a cabo. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que el Poder Judicial se moralice. Ahora, que ya se está atendiendo el asunto, ir al fondo, ir al fondo. Y, como la corrupción, no es nada más castigar al corrupto, es estigmatizar la corrupción.